hola una vez más en esta charla breve quiero hablar de las cargas cuántas veces nos cargamos de otros que son adultos que son libres y que son independientes entiendo la carga y la responsabilidad de tener hijos o de tener personas a cargo que sean discapacitadas de generarse sus propios recursos pero qué pasa cuando la persona que estamos cargando es nuestra pareja es nuestro hijo que ya es joven casi adulto una amistad que lleva años donde el otro se posiciona siempre en el mismo lugar demandante y donde el otro se posiciona en un lugar de responsabilidad de tener que hacerse cargo de ese otro ahí es una carga que no nos corresponde y es una carga que tenemos que devolver y que tenemos que reposicionarnos en ese momento en que soltamos en otorgarle al otro la capacidad y la posibilidad de crecer por sí mismo si seguimos facilitándole si seguimos escuchándole una y otra vez la misma posición lo mismo que le sucede lejos de quererlo bien lejos de amarlo lejos de generar una mirada generosa y amorosa hacia el otro lo estamos ayudando a que se quede en el mismo lugar demandante en el mismo lugar de inmadurez y en el mismo lugar de no ubicar cuáles son sus recursos para poder fortalecerlos y potenciarlos entonces cuando la gente viene y me dice tengo este vínculo con mi mamá me dice que está sola o mi pareja me necesita porque dice que yo tengo muchas amistades y el no decimos perdón donde yo estoy parada hoy donde yo estoy parado hoy es un lugar que yo me fui ganando que fui trabajando que fui madurando y que adquirí una posición una individualidad una aquí ahora que tiene que ver con la responsabilidad que tengo del camino transitado entonces si me estoy haciendo cargo de un otro y el otro es un adulto responsable que es una etiqueta es una definición es una manera de ver al otro que automáticamente te pone en autos que te pone en la verdad de decir espera pero el otro tiene las mismas capacidades que yo ese otro tiene la misma madurez emocional la misma posibilidad de madurarla la misma posibilidad de analizar los mismos pensamientos el mismo cuerpo y los mismos valores y sentimientos cada persona tiene los mismos cuatro cuerpos depende de la tarea ardua del compromiso que tenemos con nosotros mismos de hacernos cargos en madurarlos y en llevarlos a que sean esos valores virtudes que nos ayuden a vivir mejor entonces así como nosotros trabajamos con las nuestras es importante que soltemos al otro para que trabaje con las suyas estar en pareja ser la hija de ser la madre de no nos pone en un lugar de obligación donde tenemos que hacernos cargo de donde la carga del otro es nuestra carga esa es una manera de pisar los zapatos del otro de una manera enfermiza porque indefectiblemente cuando nosotros nos paremos en el lugar del otro y nos hagamos cargo de su carga le vamos a reprochar nos vamos a enojar vamos a guardar rencor vamos a guardar rabia y entonces ahí empieza a ser un vínculo enfermizo otra manera de cargar con cosas heredadas tiene que ver con cargar mandatos con cargar aquellas imposiciones ancestrales familiares de clan de tribus que tiene que ver con lo heredado ya basta con heredado ya basta con los ancestros ya basta con cargar lo que venimos cargando generaciones tras generaciones este es un momento de comenzar un camino nuevo este es un camino un momento donde la humanidad por completo se paró en un lugar diferente y tiene que ver la vida de una manera diferente más flexible más ágil más inmediata y para eso tenemos que liberarnos de las cargas responsabilidades mandatos herencias que venimos trayendo hasta aquí de esta vida o de familia o de lo impuesto o de lo que se esperó de nosotros o lo que sentimos que se nos obligó a hacer ya basta con eso paremonos hoy empecemos a darle aire fresco a nuestra individualidad y trabajemos en pos de esa individualidad no sintiendo que por hacer cosas para nosotros estamos siendo egoístas recuerden que hay una diferencia amplia entre individuo y egoísmo el primero es un derecho y el derecho se basa en estos cinco tiempos que les cuento y les digo una y otra vez tiempo a uno mismo tiempo en pareja familia trabajo amigos los otros cuatro dedos en el orden que quiera pero en el primero estoy yo está mi uno mismo está mi individuo en ese pulgar en ese lugar que nos diferencia de otros animales diciendo yo soy y a partir de ser puedo ser un buen individuo con otros yo me doy amor yo me doy respeto yo me doy lugar y a partir de allí puedo dar amor respeto y lugar a otros si no es un vínculo enfermizo es un vínculo de dependencia no importa si el otro depende de nosotros indefectiblemente va a hacer que nosotros dependamos del otro si yo me siento responsable por el otro si yo tengo que cuidar a mi madre mayor porque ella me necesita si mi padre me demanda mi presencia tiene que ver con que estoy ocupando un lugar que no es certero que no es acertado para mi individuo porque el otro tuvo un camino elegido hasta ese momento se haga cargo o no y yo no tengo por qué responder por ese otro cada uno de nosotros tenemos los recursos de generar vínculos de generar entretenimiento y de enaltecer y engrandecer nuestra vida interior con muchísimos recursos que eran mucho más de los que tenían hace 40 50 60 años entonces así como nosotros podemos entretenernos escuchar música hacer manualidades y buscar nuestro momento que recreativo así también la persona mayor puede hacerlo así también los jóvenes que son nuestros hijos pueden encontrar la manera de hacerlo y así nuestra pareja y algunas de nuestras amistades también lo pueden hacer entonces soltemos aquellos vínculos viciosos soltemos la dependencia con ese otro ya sea desde un lugar de responsabilidad ya sea de querer alivianarle la mochila llevándosela a nosotros cada uno venimos a este mundo con nuestras mochilas con nuestros desafíos con nuestros aprendizajes y también con el aprendizaje de que vamos a tener que encontrarnos con determinadas personas para que cada uno se ubique en su lugar cuál es este lugar la oportunidad de ser individual así como nosotros la tenemos el otro a quien estamos aliviando la mochila también la tiene y la tiene que adquirir poniendo en juego sus propios recursos sus propias maneras su propia prueba y error soltar y confiar comencemos a observar analizar a ver nuestros vínculos revisemos los uno por uno viendo dónde siento que estoy cargando la mochila del otro dónde me siento responsable por el camino de alguna amistad que necesitando algo porque tiene una adicción porque tiene una obesidad y resulta que nosotros nos dedicamos años y años y años a ayudar a esa persona y esa persona no se está ayudando soltá soltá lo que ya no puede ser soltá quien no quiere ser ayudado soltá al que está obteniendo un beneficio secundario con este pedido de atención de tristeza crónica de adicción de necesidad de sensación de victimización donde ya ves que han pasado muchos años y seguís parado en el mismo lugar parada en el mismo lugar soltá deja que el otro experimente no te digo que le cortes la cuerda de golpe pero anda soltándolo de a poco anda dejando que el otro experimente que el otro transite que el otro pruebe que se equivoque que acierte pero que sea él mismo ella misma soltar es tiempo de individuos tomando tomados de la mano no es momento de medias naranjas no es momento de dependencia no es momento de inmolarse por nadie porque entonces estaremos muy lejos de nuestro propio camino que es ser ya bastante tenemos con nuestras propias experiencias para vivir los caminos ajenos cada uno está parado en su tránsito cada uno tiene todas las herramientas necesarias para evitar ese tránsito de una manera armoniosa que cada uno entonces pruebe y observe qué es lo que se va encontrando en ese camino para experimentar su propia vida gracias nos vemos pronto